¿Qué pasaría si le cambio las películas a estos tres boludos? El resultado es un póker de sotas, una partida con una croupier argentina que les va a cambiar la vida a cuatro personas. Rodada en un Teruel espectacular con gente de Teruel, Pimpi afronta el reto de su quinta película. Con más dinero, más medios y un guión en el que ha participado el último premio Alfaguara, el escritor Luis Leante. Cinco días de rodaje y un montaje lento, pero seguro. El montaje se ha dilatado como nunca en mi vida, hemos estado como nueve meses. Aparte la sonorización ha estado tres meses, como se iba compaginando con la creación de la música y ha sido como un parto, ha sido más de nueve meses. Es como un hijo, este corto es como un hijo. Con música propia, una banda sonora original que baila ritmo de rock, salsa con sabor a jazz, fusión electrónica y hasta un romanticismo nada convencional. Muchas veces ves películas que se declinan más por un estilo en concreto y sin embargo no andan con la película. Sin embargo esto era un verdadero reto para mí precisamente por eso. Son muchos estilos muy diferentes que puede parecer que no tienen nada que ver y sin embargo funcionan con el corto, o yo creo que funcionan. La película es De Sonrisa Permanente, una comedia de enredo que plantea en serio temas de actualidad como la inmigración, el estrés de la vida diaria y los matrimonios homosexuales. Algún día tendrás que salir del armario, ¿no? Sí, pero no precisamente esta noche con mis padres en casa. Los gags son parte de la personalidad del director y en este corto no ha querido romper moldes. ¡60 euros! Tío, ni que fueran para un caballo. Se paga la urgencia, compañero. ¿Qué quieres? ¿Estás criando un hijo hasta los 40 años? Eso por no hablar de enfermedad de transmisión sexual. De todo y para todos y como seguro que no se han enterado de la historia, tienen que ir al estreno a las 10 de esta noche en el Cine Maravillas de Teruel. ¿Tú estás majareta o qué, sato? A partir de ahora, ni de tancas, ni mousse, ni ver las obras ni leches. A partir de ahora, la play-show. A partir de ahora, la play-show.